Trailers hay muchos, los vemos a diario en calles y carreteras, pero muy pocos como Optimus. Yo soy Marcos Buró y les doy la bienvenida a un episodio más del Bochero Mayor. ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí con Martín Amador, el genio detrás de Optimus, esta combi trailer, que hoy nos acompaña aquí en el Bochero Mayor. ¿Qué fue lo más complicado de transformar una combi en un pequeño trailer? Bueno, lo más complicado en transformarlo es a veces sacar el plano donde no te quede ni corto, ni largo, ni descuadrado. Es ir sacando mucho trazo, mucha medida y de repente irla plasmando. Y lo más complicado yo creo que es que la gente que lo va a hacer te lo entienda. La secuencia de esta unidad es un carro que prende de manera diferente, por decirse así, como un trailer. Tú abres tu switch, el switch de encendido y le das el push de arranque y arranca. Entonces es la parte mecánica de esto que hemos querido hacerle casi todo lo muy parecido a lo que fuera un tracto. De hecho, le cambiamos las palancas de las direccionales, son de un tractocamión. Se puede ver, mira, aquí. Y tu direccional aquí aparece, ¿no? Y aquí, las intermitentes, como un tractocamión, como cualquiera. Mira, en el interior es completamente modificado. El tablero lo modificamos completamente. Sacamos toda la entraña de todo lo que es el aire acondicionado. Se lo quitamos y lo tapamos todo para meterlo en fibra de vidrio. Todos esos botones son botones que tuvimos que comprar de trailer también. Alguien decía que a veces es mucho lujo, ¿no? Luego no es lujo, es necesario. Trae su Civic, ¿no? Estéreo. Aquí vienen los vidrios eléctricos. Vienen vidrios eléctricos, seguros eléctricos. La parte de atrás del camarote, aquí ya consiste... Estas ventanas que se abren por la parte de adentro. Estas ventanas fueron, ahora sí que, donadas de un tractocamión que se accidentó. De un amigo que me dijo, llévatelas. Trae aquí su compresor, aquí con este botón metemos aire. ¿Aire para qué? Pues obviamente le requerimos aire para la suspensión. Que la suspensión sube y baja porque es suspensión de aire. ¿Sí? Y ya subimos suspensión. Ya una vez que... Aquí tienen el indicador de presión de aire. Entonces ya una vez que llega a su paso, pues cortas. Aquí lo ves. Y ya cortamos. Ya tenemos suficiente aire ahí. Y ya podemos entonces iniciar el camino. Y ya tenemos... Pusimos un carro, digo, normal. ¿Sí? De hecho, la característica también que le tuvimos que poner a este carro fue que le pusimos dirección hidráulica. ¿Qué tiempo llevó la transformación de la combi? Aproximadamente, como de seis a siete meses. Seis a siete meses nos tardamos en hacerlo. Claro, tuvimos... O sea, tuvimos muchos errores. Tuvimos que modificar muchas cosas. Aproximadamente, vamos a zoomar. Vamos a ver. pero mira, tenemos un manejo muy suave, aquí tienes el sistema de trompets, ¿como traeles? y se desplaza muy bien, el sistema de turbo que le pusimos es de un Audi, se lo adaptamos a la máquina para que tuviera un poquito más de fuerza y no tuviera que forzarse el motor tanto a través del tipo tuvimos que aprender muchas cosas, ¿no? tuvimos que aprender que aunque quisiéramos tener un eje trasero, se nos estaba embarcando, si, si se embarcaba, o sea el eje delantero con el trasero no giraba, entonces era un problema, fue un problema que tuvimos que ir modificando también y ya lo logramos. ¡Gracias! ¿Y en realidad qué modelo es esta combi en la que tomaste la base? La combi, bueno, la base de la combi es modelo 91, es modelo de 1991, es un motor 1.8, que ese no se modificó, no está modificado el motor, el motor en sí, este, es 1.8 enfriado por este, agua. ¿Y a dónde has viajado con tu combi? Pues mira, hemos viajado, los días domingos la sacamos a rodar y el día domingo rodamos, hemos ido a Tepozatlán, hemos ido a este, Grétaro, Pachuca, Toluca, o sea, para eso la usamos nada más para rodar el día domingo. Nos platicabas que este proyecto lo hiciste más que nada pensando en los niños, ¿por qué? Bueno, el que los niños a veces de repente te reconozcan y te digan, ¡ay qué bonito! ¿Es de juguete? Y pues tu respuesta es, no, no es juguete, no es juguete, es de verdad, súbete, tócale, hazle todo, de hecho en algunas posiciones que hemos ido en Tlalepantla, había niños que me decían, ¿me puedes subir? Sí, con gusto, es exhibición, súbete y tócalo, esa es la satisfacción. Yo creo que no tuve infancia, para ver, tenía un juguete como este y ahora tengo, o sea, digo, mi esposa me dice, ¿es tu juguete? Sí, es mi juguete. ¿Pero qué fue lo más complicado a nivel mecánico? A nivel mecánico, lo más complicado que se nos, fíjate que se nos complicó demasiado y no pensamos en eso, fue que al principio le habíamos dejado los escapes directos hacia las tomas de salida, del múltiple de salida de emisiones de contaminantes, sonaba como trailer, porque sonaba muy fuerte, muy bonito, así todo eso, pero nos tronó tres veces la cabeza, tres veces la cabeza nos tronó. ¡Suscríbete al canal! Está realmente genial, ¿todas estas partes que estamos viendo aquí son de manufactura artesanal o las tomaste de un...? Las tomé de otro, de un camión, fíjate que buena pregunta haces tú, porque mira, esta parrilla es realmente de un camión grande, un W900. La gente que sabe de tractocamiones, ese es un W900 y mucha gente le digo, oye, te voy a decir por cómo es que lo hacemos, nosotros lo que hicimos fue modificar toda esta parte de aquí, todo, 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 la parrilla, la marca para aquí así, y la tuvimos que adaptar para cortarla y hacerle, ¿tú no lo ves? Perú te acabo de enseñar, aquí está el corte, que es el centro, nunca cortes esto, cortas centros y unes centros, reducimos y cortamos y fue como lo adaptamos. Pues la verdad es un trabajo genial, amigos, es una muestra más de cuando alguien tiene la pasión por la marca Volkswagen y el ingenio que tienen los mexicanos se pueden crear cosas tan maravillosas como esta. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad de que nos das de tener este vehículo aquí en nuestro sitio en Bochomanía Digital y pues muchas gracias de verdad y muchas gracias a ustedes, amigos, por haber estado presentes en este episodio del Bochero Mayor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.